Revelarse a sus propias vidas, a esas decisiones mal tomadas, revelarse a sus errores era el camino para no caer en el olvido. En ese instante la chica no llevaba zapatos preocupados. A sinceridad descalza de rebeldía, tomó de la mano a ese chico plateado en el que ya nada relucía para coger el único camino hacia sus primaveras, el de la rebeldía. Revelate conmigo en este amanecer de los días, revelate conmigo adorando la fragilidad de la vida, revelate conmigo porque nos la jugaron, revelate conmigo porque vendimos nuestro futuro y no lo compramos. Revelate conmigo a pelo para no teñir tu recuerdo de rojo, revelate conmigo enfrentándonos a lo que hay, revelate conmigo por malgastar sensibilidad, revelate conmigo porque vendieron nuestro futuro y no lo compramos. Revelate conmigo en esta revolución de todos, revelate conmigo porque perforan la costa del alma, revelate conmigo por abandonar a estos ángeles, revelate conmigo porque vendimos nuestro futuro y no lo compramos. Revelate conmigo y hazlo ahora. Revelate conmigo y hazlo ahora. Revelate conmigo y hazlo antes de caer en el olvido, ahora ya, revelate conmigo. Revelate conmigo y hazlo ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!